Mediante un llamado auxilio recibido en la cabina de radio de esta corporación policíaca en la madrugada de este día, elementos preventivos acudieron al poblado El Saltito, en donde los vecinos del lugar reportaron a un sujeto alterando el orden y lanzando disparos al aire. Oportunamente, los oficiales se trasladaron hasta el asentamiento en mención y detienen a quien dijo llamarse José Luis Peña Ibarra, de 58 años de edad, el cual se encontraba en avanzado estado de ebriedad. A sí mismo se le aseguró un arma de fuego calibre 38, dos cartuchos útiles y tres casquillos. Este sujeto fue trasladado a los separos de la estación norte, en donde se realizaron los trámites pertinentes para ser turnado ante el agente del Ministerio Público Federal para que responda por la aportación ilegal del arma de fuego. Gracias por ver el video.